¿Qué transforma a un snake? ¿En los héroes? ¿Qué transforma a nosotros? Este es el podcast de Nerdcore por Dixo y Prodigy MSN Hola que tal a todos, bienvenidos a la sexta edición del podcast de Nerdcore como ya leyeron y si no lo han leído queremos hacer la aclaración de que este es un podcast especial un poco a manera de tributo a Metal Gear obviamente por el lanzamiento de Metal Gear Solid 4 que se lanzó al mercado la semana pasada pero antes de entrar ya de lleno en todo esto queríamos comentar, bueno voy a presentar obviamente a los que me acompañan hoy hola estamos primero con Akira ¿Cómo están todos? como ya es costumbre aquí estamos listos para hablar ahora sobre Metal Gear y más bien a lo que me refería es como ya es costumbre me sigo encontrando en Japón con 14 horas de diferencia pero creo que ahora estamos a una hora mucho más conveniente para los dos, ¿no Leo? Sí, definitivamente y eso es porque tenemos hoy una visita especial un invitado especial virtual exacto, ¿por qué no lo presentas? bueno pues él es Artemio Urbina él primero que nada es mi amigo y segundo me parece que es probablemente la persona que más ha seguido de cerca a Hideo Kojima en México si no es que en Latinoamérica o en habla hispana es un gran conocedor de todos los juegos que ha producido Hideo Kojima y por otro lado es un gran gran conocedor de Metal Gear en particular así que decidimos invitarlo a este podcast de hecho Artemio también va a escribir la reseña en la revista Atomics y bueno pues primero que nada agradecerle que esté aquí con nosotros ¿Cómo estás Artemio? Hola, ¿qué tal? Pues estoy muy bien aquí me da muchísimo gusto estar con ustedes ¿Qué tal Leo? ¿Qué tal mi estimado Oscar? Pues aquí estaremos hablando del release de Metal Gear 7 IV de toda la serie de Metal Gear con ustedes Muy bien Pero antes de pasar como les decía de lleno al tema queríamos repasar un poquito el feedback que tuvimos con el podcast pasado en este caso fue bastante sobre todo sobre el iPhone 3G obviamente hay muchas opiniones divididas acerca de lo que comentábamos Akira y yo acerca de los planes y las expectativas que teníamos sobre los planes y por ahí hay algunas personas que incluido voy a citar a Ulises Rivera que nos decían que les había llegado una llamada de Telcel con una especie de promoción en el cual le ofrecían datos ilimitados por 530 pesos masiva entonces digamos que su visión o su idea para el plan del iPhone pues va a ser más o menos de eso de 530 pesos por el plan de datos mas el plan de voz que puede ser uno mas o menos de 300 pesos entonces se le calcula 830 obviamente habíamos dicho que no estábamos obviamente seguros de por donde iba a ir la bolita así que nos fuimos por los datos que están hoy en día en el sitio de Telcel por esos datos y un poco por las estadísticas te acuerdas que también decíamos que cuál era el consumo promedio claro, hicimos la comparación con el plan de AT&T por ejemplo también en Estados Unidos pero en efecto también dijimos que esperábamos que Telcel se pusiera las pilas y que creíamos tanto Akira como yo que el iPhone 3G podría ser un punto de venta muy importante para este nuevo servicio de 3G que está ofrecido Telcel entonces puede ser en efecto que tengamos un paquete especial yo por lo pronto la verdad es que me sigo quedando en donde habíamos dicho que más o menos unos mil pesos al mes ¿tú qué dices? pues de hecho Ulises ahí lo que comenté y me parece que es muy acertado es que si fuera un plan de voz de 300 pesos y fueran 830 pesos masiva pues más o menos va a quedar en esos 900 y cacho pesos yo creo que por ahí va, como decíamos mi estimación sigue siendo la misma que el podcast pasado yo creo que va a ser entre mil y mil quinientos pesos por mes yo creo que si lo ponen en mil quinientos pesos por mes mucha gente no lo va a comprar pero yo creo que si lo ponen por debajito de los mil pesos ya sabes el factor psicológico que lo anuncien como 999 pesos con un plan de voz y un plan de datos ilimitado pues yo creo que eso ayudará que las ventas del iPhone en México sean buenas definitivamente y bueno pues por ahí teníamos también un comentario referente a lo de Metal Gear Solid 4 nos contaron algunos de su experiencia muchos de ustedes los compraron en, veo por ahí comentarios de Pericuapa algunos de ellos ya disponen unas fechas posteriores que lo compraron en Game Planet, etc. pero bueno pues es justamente lo que nos tiene a nosotros tres el día de hoy aquí entonces como ven si nos arrancamos pues arranquémonos con todo, con este tema pues como ya lo había adelantado Leo y como ya lo leyeron también aquí en la información del podcast nos vamos a clavar en esta edición solamente en Metal Gear Solid 4 es un podcast completamente dedicado no solamente a Metal Gear Solid 4 sino en general a toda la saga de Metal Gear y pues primero vamos a los hechos el juego se lanzó la semana pasada seguramente muchos de ustedes ya lo compraron como por ahí leíamos en los comentarios pues ya nos compartieron ahí su experiencia donde lo compraron, cuánto les costó pero yo creo que eso es un eso como siempre en Latinoamérica eso es un tema, ¿no? un tema aparte lo difícil a veces que es conseguir el juego el mismo día de salida los precios elevados por ahí Artemio me contó inclusive su experiencia ¿cómo conseguiste tú tu Metal Gear, Artemio? cuéntanos pues mira, yo tenía pedido tres versiones de Metal Gear por internet pero obviamente no iban a llegar el día preciso el día 12 y tú querías jugarlo el día preciso exactamente, yo quería jugar el día 12 yo sabía que estas copias no iban a llegar ese mismo día bueno, contaba con que la japonesa sí llegara porque la mandaron desde el día 10 debido a los, obviamente a que el horario ya es distinto y pues ayudó mucho esas 14 horas de diferencia, ¿no? y se veía que iba a llegar ese día pero lo que hice fue pues ir a Pericuapa desde las 10 de la mañana, básicamente ¿y? pues la situación se veía mal llegué y mi dealer de confianza me estaba diciendo que iba a tener hasta las 7 de la noche y solo 6 piezas ok y que se veía muy difícil entonces pues estuve ahí me encontré varias personas que andaban buscando lo mismo ahora sí que básicamente se hizo un squad que andaba corriendo ahí por todo Pericuapa viendo y vimos varios hasta se hicieron amigos, ¿no? pues sí digo, no intercambiamos nombres ni nada pero sí platicamos y vimos que varias personas lo llegaron a comprar en 1900 pesos en ese momento, ¿no? una edición normal 1900 pesos así es una edición normal y pues fue bajando llegaban llegaban ahora sí que del aeropuerto personas con una maleta con 5 o 6 Metal Gear y los vendían en 1900 1700 pesos y obviamente de ahí salía el boleto, ¿no? el boleto y más, créeme efectivamente y pues había gente que los pagaba gustosamente obviamente no te voy a decir que yo no estuve tentado pero me dolía demasiado el codo y me esperé como hasta las 3 de la tarde y me dijo esta persona que me iba a conseguir uno pero que me tenía que formar desde las 5 de la tarde y que a las 7 me lo entregaba y pues lo que hice mejor fue pagué mil pesos por uno y me fui valía más el tiempo yo creo en ese momento de poder jugar el juego y pues así estuvo ese día ¡Wow! pues ¿cómo ves eso, Leo? imagínate pagar 1900 pesos por un juego no, está un poco pesado por mi parte mi experiencia fue fue distinta obviamente el día del lanzamiento oficial para mí fue imposible conseguirlo pero por ahí el sábado me parece fue un día después o dos máximo me lancé a a Mixup había algunos Mixups que tenían copias y al final de cuentas llegué a Coyoacán y ahí tenían pues bastantes tenían como 20 copias todavía y estaba muy tranquilo no había colas no había nada lo compré como en casi 800 pesos pues está bastante bien de hecho el tema de la distribución en México siempre es como tabú pero pues como bien saben existe una distribución oficial de de Konami en México esto quiere decir que el juego llega de manera oficial a todas las cadenas de retail justamente para tratar de evitar que tengas que pues pagar un precio muy elevado pero pues también se ha comentado mucho acerca de que aún y con todo pues las cadenas de retail de pronto lanzan estos juegos a un precio muy elevado y vale la pena ya hablar sobre el precio comparativamente en Japón en Estados Unidos y en México porque aunque pareciera que es muy elevado en México en realidad creo que no lo es tanto por un lado la distribución si existe y bueno esto me parece que es algo importante a recalcar uno de los distribuidores en México es una compañía que se llama Game Express y de hecho bueno ellos llevan distribuyendo juegos de Konami durante mucho tiempo pero algo que me llamó la atención es que este juego en particular por ejemplo en Japón está por arriba de los 80 dólares la versión normal obviamente hay que aclarar que los juegos en Japón son mucho más caros siempre siempre están un poquito arriba de lo que es el precio estándar en Estados Unidos y y esta misma versión en Estados Unidos cuesta 60 dólares entonces bueno de entrada ahí si hay una diferencia de precio considerable estamos hablando de 20 dólares más caro en Japón que en Estados Unidos y si nosotros hacemos la conversión de lo que te costaría comprarlo en Estados Unidos y después comprarlo en México pues me parece que un precio alrededor de los 750-800 pesos pues es un precio bastante competitivo bastante bueno si sobre todo pensando y hay que recordar aquí que el juego viene en Blu-Ray o sea de repente también cuando llegué a la tienda y lo compré me puse a pensar porque eran tan caros los juegos de Playstation 3 a comparación de no sé tal vez algún otro título de alguna otra consola pero son discos Blu-Ray que sigue siendo una tecnología relativamente nueva y es caro yo creo que yo creo que eso tiene un poco que ver pero en realidad no tanto porque finalmente es un medio óptico no sé qué opinas tú Artemis mira yo definitivamente creo que tiene algo que ver pero tampoco creo que sea el punto principal en este caso específico definitivamente tuvo un poco más que ver porque es un Blu-Ray Dual Ledger en cuanto a películas digo no quiero indagar mucho en eso pero los Blu-Rays de 50 GB empezaron a salir apenas hace un año tardaron casi un año en sacarlos después del lanzamiento del formato entonces un Blu-Ray Dual Ledger que es en este caso con el que con el que están vendiendo Metal Gear que almacena 50 GB de alguna manera podría decirse que es un poco más caro que los Blu-Ray normales que almacenan la mitad ¿no? 25 GB efectivamente también no creo que es el factor como tú pero yo creo que se influencia pues en mi caso yo de hecho fui el día de lanzamiento a este distrito de Akihabara a buscar el juego y bueno de alguna manera lo que me pasó a mí fue algo curioso porque algunos conocidos de Konami me habían prometido mandarme una copia del juego pero me avisaron un día antes del lanzamiento del juego que me lo iban a mandar una semana después entonces la verdad es que no quería no quería esperar entonces me lancé a buscar mi copia en Akihabara que fue el día que de hecho saqué algunas fotos y las puse por ahí en mi blog y el tema es que yo estaba buscando la versión en inglés porque pues estoy aprendiendo japonés y estoy estudiando japonés y demás pero jugar un juego con Metal Gear en japonés creo que es bastante bastante complicado y no quería perderme ningún detalle de la historia por supuesto entonces pues hay muchas tiendas en Akihabara que de hecho se dedican a importar juegos en inglés pero ninguna de las tiendas lo tenía el día del lanzamiento el jueves que fue aquí el lanzamiento nadie lo tenía y pues prácticamente todas las tiendas me dijeron que hasta el sábado entonces aparté por ahí también mi juego en una tienda y ya el sábado fui y lo compré y compré la versión americana que por cierto me di cuenta que la versión americana seguramente también ustedes ya se dieron cuenta puedes cambiar el idioma de los subtítulos al idioma que quieras lo cual me parece algo muy acertado por parte de Konami bueno no al idioma que quieras pero incluye como 7 o 8 idiomas y eso es algo muy bueno porque la gente lo puede jugar en español eso creo que es algo muy interesante de alguna manera pues podríamos decir que gracias a la capacidad de almacenamiento del Blu-ray pueden meter toda esta cantidad de idiomas en contraste la versión japonesa solamente viene en japonés no puedes cambiar el idioma a ningún otro a ningún otro a ningún otro a ningún otro idioma perdón pero es también la ironía porque porque a pesar de que vienen múltiples idiomas pues parece que tuvieron varios problemas con acomodar toda la información del juego en un solo disco no es así si efectivamente de hecho se planeaba tener las voces en japonés y en inglés por primera vez en los dos discos y sin embargo terminaron pues ahora sí que cortando las voces y dejando en Japón solo las voces en japonés y en Estados Unidos solo las voces en inglés a pesar de eso si como mencionas metieron inglés español italiano y francés me parece en la versión americana como opciones de subtítulo y pues eso obviamente no se lleva gran cantidad de espacio pero lo omitieron en la versión japonesa ¿y por qué lo habrán omitido en la versión japonesa? ¿tú tienes idea que habrá pasado ahí o simplemente fue por una razón de que a lo mejor aquí nadie le interesa es posible pero mi teoría personal es que los pocos videos que vienen en HD vienen un poquito mejor de calidad allá en Japón tampoco es gran sí tampoco es gran diferencia yo creo que si bien podían haberlo metido y creo que más bien fue una una decisión mercadotecnia de evitar este pues ahora sí que los juegos en Play 3 son libres de región y trataron tal vez de evitar que hubiera tantos import hacia este lado porque las ediciones la edición especial japonesa la verdad a mí me gusta más viene con con el Blu-ray con el mismo Blu-ray y el mismo juego no trae el soundtrack recortado porque la versión completa del soundtrack son 47 tracks la versión que trae los discos sí efectivamente y la versión americana solo trae 16 un solo disco exactamente y la versión japonesa lo que tiene de gracia es que viene en dos cajas viene en un slipcase de cartón en una caja de cartón con el arte sin nada de texto encima y el juego viene en una caja normal con arte de shinkawa en la portada y el Blu-ray viene en una caja de metal cosa que la americana no es ligeramente más aceptable digamos que mejor calidad la edición especial en Japón que en América exacto y por lo mismo yo creo que tal vez trataron de evitar que hubiera ese flujo de imports y se usó el mismo Blu-ray en todas las regiones yo creo que aquí vale la pena entonces decir que ya más o menos estamos cerca de cumplir una semana de lanzamiento del juego y como todo mundo lo esperaba rápidamente se colocó el número uno de ventas en Japón sí efectivamente se colocó en el número uno de ventas en Japón y por ahí hay algunos números acerca de de qué tan bien ha vendido el juego 465 mil copias hasta ahorita exactamente llevamos casi en el fin de semana ¿no? en Japón casi medio millón fue fue digamos que en el periodo de lanzamiento de hecho yo por ahí comentaba que aunque como bien saben hace dos semanas pues pasó todo esto de del asesino en Akihabara que mató a varias personas y se sentía ahí como muy vacío ¿no? pero yo también comentaba en el blog que pues aunque es importante en el lanzamiento de un juego en Japón un mercado como una región tan importante como Akihabara definitivamente yo pensaba que esto no iba a afectar en las ventas ¿no? porque el juego lo puedes conseguir prácticamente en cualquier lugar y esto incluye con Bini Stores o tiendas pequeñas como por ejemplo un 7-Eleven puedes comprar tu copia y entonces de alguna manera creo que no afectó para nada y pues medio millón de copias en un fin de semana o casi medio millón de copias en un fin de semana me parece que es un número muy bueno ¿no? si definitivamente por ahí había rumores que después se desmintieron en un principio que decían que Metal Gear tenía que vender un millón de copias el primer día de lanzamiento para que fuera sustentable para Sony después obviamente se desmintió todo esto pero para Konami ¿no? para Sony y para Konami pero un año después ahorita que lo veo no sé yo creo que a nivel mundial probablemente tal vez hayan alcanzado ese número por lo menos en la primera semana yo creo que yo creo que definitivamente tienen que vender una gran cantidad de copias para llegar al punto de equilibrio ¿no? porque justamente eso platicábamos antes de empezar a grabar el podcast y ¿por qué no hablamos un poco de eso Artemio? básicamente se dice hoy por hoy que el juego más caro de la historia es Grand Theft Auto 4 que al parecer costó 100 millones de dólares desarrollarlo hay que recordar también que muchas veces estos costos incluyen todo el presupuesto de mercadotecnia que se utiliza para promocionar el juego en el caso de Metal Gear por ahí leíamos y hemos encontrado información evidentemente no oficial porque esta información pues ningún develop pero ninguna compañía la hace pública jamás pero por ahí se dice que Metal Gear pudo haber llegado a costar 60 o 70 millones de dólares ¿no es así Artemio? así es eso parece que fue lo que se gastó entre actuación de voz motion capture el sonido que la producción de sonido fue elevada en este juego también obviamente el juego es muy pesado en cuanto a cinemas no pesado de molesto sino tiene una cantidad abrumadora de cinemas comparándolo con cualquier otro juego que haya salido hasta el momento creo y pues la producción de eso en cuanto a animación a mano motion capture diseño de sonido yo creo que es de lo que más elevó los costos definitivamente y por cierto ahorita que decías lo del tema de los cinemas no sé si leyeron Leo y seguramente tú también Artemio la prensa en Estados Unidos como que criticó mucho este este punto ¿no? ¿qué opinan ustedes al respecto de esto? digo me parece que esto solamente sucedió en Estados Unidos en Japón no hubo ninguna noticia al respecto y en Europa realmente tampoco pero en Estados Unidos se empeñaron mucho y medio se ensañaron con decir que Metal Gear Solid 4 incluía demasiados cinemas demasiada historia contada en donde tú básicamente no puedes jugar o interactuar con el juego ¿no? ¿tú qué opinas de esto Artemio? ¿tú qué opinas de esto Leo? pues mira efectivamente fue muy atacado y yo creo que se debe mucho a la diferencia de mercado ¿no? en Japón a Kojima se le conoce como un director que se dedica a hacer juegos cinemáticos o sea ese es su su fuerte ¿no? empezó con juegos como bueno obviamente empezó con Penguin Adventure luego se brincó a Metal Gear pero aquí los dos juegos que serían importantes para esto es Snatcher y Polisnauts que son juegos que básicamente son una película y es un modo de texto y de point and click en los cinemas para ir avanzando la historia ¿no? son muy pesados en el sentido de tener mucha trama la trama generalmente es bastante elaborada es divertida pero es muy constante ¿no? el gameplay solo son segmentos para crear una película interactiva y en ese mismo sentido creo que yo he sentido todos los Metal Gears hasta este momento son juegos que no están concentrados en la acción pero que han tenido un gran énfasis en detalle en las secuencias de acción y en posibilidades de gameplay ¿no? en tener variantes entre por ejemplo matar o no matar a nadie usar armas o no usar armas y ese esa profundidad en ese gameplay es lo que ha causado que en Estados Unidos la vaya tan bien y llegar a ese balance pues es muy difícil y por eso mismo creo que en Estados Unidos están atacados por eso mismo ¿no? si yo estoy totalmente de acuerdo con Artemio en esa parte creo que si hay una diferencia en el mercado de como se consumen los videojuegos en cada mercado hay muchos ejemplos de juegos japoneses títulos japoneses que no llegan acá que como dice Artemio son como de ir avanzando únicamente una historia y yo creo que a aquellos que hicieron estas críticas en Estados Unidos ya también se les olvidó de lo que se trata Metal Gear y eso me pasó un poquito y te lo contaba ahorita también sentí que había cutscenes más que muchos sobre todo son muy largos pero ahorita que estoy retomando Metal Gear 1 porque se me ocurrió y se me antojó y decidí volver a jugarlo pues me doy cuenta que también lo sabía entonces yo creo que en algún momento se les olvidó por donde va el rollo de Metal Gear y como dice Artemio obviamente de Kojima y de su estilo en cuanto a la realización de los videojuegos pero basta con jugar Metal Gear 1 de nuevo para el Playstation me refiero y te das cuenta que es el estilo de este director si definitivamente yo creo que ahí la prensa especializada en Estados Unidos se clavó mucho en la textura y se les olvidó un poco Metal Gear ahora también por otro lado pues al ser un juego que de alguna manera concluye esta saga y esto es algo bien sabido por todo el mundo que es el último juego de la saga como tal por lo menos de los juegos llamados Solid pues tenían que cerrar muchos cabos sueltos entonces definitivamente creo que la mejor manera de explicar esto pues es teniendo estos cinemas o estas conversaciones que además tengo que decir que por ahí estaba leyendo una crítica de la revista Wires y decían que al principio ellos notaron esto también decían bueno los cinemas son muy largos pero nos molesta se preguntaban a ellos mismos y decían para nada porque la actuación de voz me parece que es muy buena eso concuerdo con lo que decían en la revista Wires los actores de voz me parece que son consolidados y tienen una buena experiencia haciendo esto y por lo tanto te metes en la trama de verdad te engancha completamente la manera en como te lo cuentan la manera en como se sienten esas actuaciones y la intención que le dan me parece que lo hacen muy atractivo entonces son cinemas que visualmente sobra decir que son espectaculares pero a la vez son guiones es un guion me parece muy elaborado muy sofisticado pero bastante interesante entonces yo creo que ellos fueron de los pocos que decían no nos molesta para nada porque de alguna manera te está dando todo este complemento para cerrar la historia y te lo está contando de una manera muy buena con una calidad sumamente buena si por ahí yo les decía que antes del podcast antes de que comenzáramos a grabar el podcast les mencionaba Akira y Artemio que yo lo terminé el lunes lo compré el sábado lo jugué un ratito luego el domingo me clavé y para el lunes ya en la noche me aventé el último capítulo y la verdad es que no podía parar de jugarlo por esa misma razón porque la historia está como muy bien construida voy a hacer una comparación estúpida pero me voy a referir exclusivamente al nivel de trama y de suspenso que tiene la historia que es como comparable al tipo de series como Lost o como 24 que no puedes parar de ver o sea que empiezas a verlas y te dan las 5 de la mañana y sigues poniendo DVDs y viéndolos es como ese tipo de tramas y ese tipo de historias que te mantienen muy involucrado obviamente en el juego a lo que también he sentido yo es que todo depende de como lo que esperes de un juego en si pues un juego básicamente es entretenimiento ahora pues tienes dos vertientes o es entretenimiento interactivo que obviamente eso es por lo que se critica tanto porque no te da la interactividad que esperarías cuando estás viendo un cinema o lo ves como entretenimiento puro en el que puedes influenciar en la película obviamente la intención del equipo es lograr lo más cercano a una película y creo que en ese sentido se acerca mucho por el sentido del tipo de cinematografía yo leía hace unos dos meses hubo una entrevista con Oshii con Mamoru Oshii el director de Ghost in the Shell y de Avalon le preguntaron que qué pensaba Metal Gear Solid 4 y dijo que que era el siguiente paso en cuanto a animación para Japón porque era hecho en tiempo real y tenía la expresividad más bien tenía una expresividad cinemática que pocas veces se había alcanzado en un juego yo coincido completamente con eso cuando ves un cinema como tal en un juego como Metal Gear yo creo que una de las cosas que más vale la pena recalcar es que de pronto te olvidas de ese detalle que acabas de mencionar pero cuando recuerdas que todo es en tiempo real y que lo que estás viendo son gráficas generadas en ese momento a partir de un código que está corriendo en tu consola es decir no es un video pre-rendereado o preproducido que solamente está tocando tu Playstation sino son datos los que se están transformando en esas gráficas me parece que es cuando verdaderamente entiendes el nivel de sofisticación y detalle que tiene el juego estamos de acuerdo pero es fácil olvidarte de eso es fácil olvidarte de eso porque cuando el formato óptico apareció en la industria de videojuegos de manera masiva digamos que con el Playstation este recurso de los cinematics se utilizaba básicamente para llenar espacio en el disco y de alguna manera los desarrolladores no tenían que poner en ese CD era demasiado espacio para un juego y obviamente lo rellenaban de videos entonces cuando tú estabas jugando me acuerdo que una de las cosas que más afectaba en la experiencia de juego en ese entonces era definitivamente ver el contraste entre la diferencia de gráficos o la calidad de gráficos entre un cinematic y después ver el juego en tiempo real era un cambio radical me acuerdo cuando jugábamos no sé en Final Fantasy 7 en el Playstation 1 veías los cinemas y los cinemas eran muy bonitos regresabas al juego y decías oh dios bienvenido a la realidad de nuevo o sea se veía horrible claro si en cierta forma se está regresando a lo que vimos en un principio con ese tipo de media te acuerdas cuando jugábamos Lunar por ejemplo y los cinemas eran hechos con sprites entonces se usaba el mismo medio de expresión del juego para hacer los cinemas después se brincó lo que mencionas y ahora estamos regresando otra vez a la capacidad de poder hacer los cinemas con la misma tecnología del juego claro y hacerlo en tiempo real que eso es justamente lo más interesante de todo entonces yo creo que el tema de criticar tan fuertemente los cinemas y criticar tan fuertemente la historia del juego o cómo se desenvuelve el juego enfocándose solamente en los cinemas y lo largos que son porque si son largos me parece me parece quitarle puntos al juego porque creo que esa es parte de la esencia de este juego y de cómo la tecnología ha llegado a un punto en el que la diferencia entre lo que tú juegas y lo que estás viendo en un cinema no existe porque básicamente están corriendo bajo el mismo engine y los dos entornos son en tiempo real estamos de acuerdo si estoy completamente de acuerdo y esto va a sonar raro así como fan de la serie pero hay un punto por el cual siento que no siento que más bien que no siento que sea válida su crítica a esto pero creo que si es importante que mencionen esto al usuario promedio porque un usuario que espere un juego digamos no sé como Halo o como cualquier otro juego en el que tienes completa interactividad y tus 60 horas de gameplay son de gameplay básicamente pues en el momento en el que le ponen los cinemas y pues quiere ser trigger happy le aprieta start se brinca el cinema y llega a la sección de gameplay pues su experiencia va a ser completamente discontinua y no va a entender que está pasando porque de repente va a aparecer en un lugar no sabiendo ni que tiene que hacer y termina esa sección hay otro cinema se lo brinca y llega a otro punto y su gameplay pues va a ser de 10, 15 horas o menos entonces eso si o tal vez menos dependiendo de como juegue si no juega a buscar detalle y juega nada más a cumplir su objetivo y se va directo como dice Leo puede ser en menos de 4 horas esto yo quiero criticar nada más una cosa y entiendo que es obviamente por las dimensiones de la tecnología tan avanzada de la cual estamos hablando pero si sentí que por ejemplo a mi una cosa que me llamó mucho la atención de un juego que es el Drake's el Uncharted Drake's Fortune y que en el podcast pasado les habíamos platicado donde mencionamos acerca de los primeros 10 minutos de gameplay de Metal Gear donde les decíamos que tenía esta interactividad entre los entre los cutscenes y el gameplay y todo este rollo yo sentí un poco que en Metal Gear no está tan bien integrado como en como en el como en el Uncharted y pongo el de Charted como como referencia porque es un juego para la misma consola pero si sentí que hay demasiados loadings y si sentí que ahí de repente o sea si hay interactividad entre estos entre estas películas pero no no está tan bien integrado como en el como en este otro que les digo puede ser en efecto por la dimensión de la tecnología pero no sé cómo lo sintieron ahí ustedes yo creo que Artemio te puede te puede decir muy bien pero creo que tiene que ver con un tema técnico estamos de acuerdo pues yo creo que tiene que ver con un tema técnico pero principalmente creo que tiene que ver con un tema político como bien mencionas es un punto que pues a todos nos pues no tal vez no nos molestó pero si nos nos este pues nos incomodó el hecho de que ok instalas el juego y son 4.6 gigas ¿no? ahora si la primera instalación que dura 8 minutos el detalle aquí es que el juego pues viene en un blu ray de 50 gigas y aparentemente pues no ocupo entonces lo que tuvieron que hacer es comprimir la información en el disco y a la hora de instalar lo que hace es descomprimir bastantes escenarios y toda la información ahora sí que que principal como el modelo de Snake me imagino cosas así sound effects y lo instala tu disco duro el detalle yo creo es que se necesitaba más espacio yo creo que tal vez se necesitaba una instalación de 10 gigas ahora hay dos cosas ahí que se hubieran visto bueno hay dos cosas que afectan la primera es que se hubiera visto muy mal una instalación de 10 gigas y la segunda es que técnicamente el Playstation 3 usa FAT32 en otras palabras el archivo no puede ser mayor a 4.8 gigas entonces hubieran tenido que usar dos archivos de instalación y eso no sé si Sony se los hubiera permitido o no yo ahí coincido con la parte que dices política porque también hablando del formato blu ray y bueno hemos tocado este tema no en este podcast pero seguramente lo han escuchado pues bueno blu ray finalmente ganó esta batalla de formatos entre blu ray y hdvd pero definitivamente hubiera sido muy mala publicidad para Sony sobre todo en un Playstation 3 y sobre todo utilizando el blu ray como medio de almacenamiento que el juego hubiera salido en dos discos estamos de acuerdo o sea es algo que se hubiera visto muy mal y que mucha gente hubiera criticado fuertemente porque definitivamente hubieran dicho ni con su magnífico blu ray pudieron lograr que todo el juego copiara en un solo disco si definitivamente yo creo que ahí hubo una presión y por eso mismo y por la limitante del FAT32 es que hay que instalar en cada sesión los loadings entre ya estando dentro de un acto y el loading que hay entre un área y otra la verdad se me hicieron mínimos para los sorprendentes que son en el sentido de cargar un área completa nueva porque no tardan más de 6-7 segundos y se logra si cada loading dentro del juego y carga un área pues ahora si que enorme pero el tema de instalar en cada episodio me parece que si es algo también a considerar porque bueno obviamente estas utilizando las características que tiene el Playstation 3 por default porque todos los Playstation 3 tienen disco duro pero si tu disco duro esta retacado de videos pues de entrada vas a tener que borrar cosas para poder jugar Metal Gear estamos de acuerdo si pues si también estoy de acuerdo nada más quería así comentar el punto porque si los puntos de instalación no me molestan de hecho me parecen como buenas oportunidades para pararte y caminar un ratito pero que de hecho te lo dicen ya son más de las 2 de la mañana no quieres descansar exacto pero ya la parte de los loadings entre escena y escena en efecto son muy breves pero si sentí no sé de alguna manera yo me había acostumbrado ya a extrañar a extrañarlos exacto ya hace mucho que no veía ese tipo de tiempos de carga definitivamente fue una pequeña desilusión porque en todos los Metal Gears hasta este momento Konami ha sido extremadamente detallado en evitar los loadings y hasta este es el primer Metal Gear que nos presenta ahora sí que una pantalla de loading per se pasando a otro a otro tema y evidentemente tiene que ver también con Metal Gear y ya clavándonos un poco más en la historia ya hablamos un poquito del desarrollo ya hablamos un poquito del costo pero pero hablando un poquito de la saga como tal Artemio tú cómo sentiste Metal Gear Solid 4 evidentemente ya lo acabaste pero obviamente hay que decirlo esto es fuera es libre de spoilers no se preocupen los escuchas no les vamos a arruinar la experiencia de jugarlo pero cómo sentiste esta conclusión y sobre todo cuál es el discurso porque bueno hablábamos también antes de empezar a grabar acerca de la temática de cada Metal Gear ¿no? ¿por qué no nos platicas un poquito de todo esto? claro este bueno pues de entrada algo que siempre ha tratado de hacer Kojima en sus juegos es dar como bien dices Noriega un tema específico a cada juego y tratar de explorarlo ¿no? muchas veces no sólo en de manera directa sino incluso de manera indirecta logrando hacer que el tema envuelva el juego ahorita voy a hablar un poquito más de eso el primer Metal Gear Solis para adelantar hasta la etapa en la que realmente ya tenían temas los juegos trataba un poquito de qué tanto la genética define un ser humano qué tanto lo puede limitar qué tanto lo puede ayudar por eso la temática entre la clonación y y que estuviera Liquid ¿no? Liquid Snake en ese juego pues es un clon de Big Boss y al igual que Snake y lo que lo que se trata de poner ahí es que las ideales de Snake son los que logran hacer que él triunfe ¿no? tratando de decir un poquito que los genes no te controlan son parte de lo que te define pero no son la última palabra ¿no? en cuanto a Metal Gear Solid 2 lo que se trató de hacer fue dar como principal tema la memética la memética es ahora sí que una pseudociencia que lo que te estudia es principalmente el flujo de ideas trata de ver a las ideas como seres vivos como partes de DNA como moléculas de DNA y lo que lo que se explora es que una idea si yo te cuento a ti una idea pasa de mí a ti y es digamos que contagiosa y las buenas ideas se quedan y las malas ideas se eliminan y entonces hay una especie de selección natural y se crea un caldo de ideas que es la cultura y el juego en sí trata de que que tanto o la memética o todas las ideas que nos rodean define al ser humano o lo controla en este caso pues trata de que Raiden está en en esta misión tratando de imitar a Snake está limitado por su por la información que tiene a priori digamos y es un soldado creado a raíz completamente de entrenamiento virtual de hecho en teoría se supone que Raiden eres tú eres el jugador y tú jugaste Metal Gear Solid 1 y ese fue tu entrenamiento virtual para jugar Metal Gear Solid 2 para cumplir esa misión llevarla a cabo entonces trata un poquito de cómo esas ideas y ese entorno virtual y cultural cómo definen y controlan al ser humano hasta el punto de llegar a que los Patriots que son ahora sí que uno de los puntos principales en la trama de Metal Gear 64 tratar de definirlos como una entidad de Eteria que controla el gobierno de Estados Unidos y que controla las personas al grado de decirte a ti pues sabes que vas a matar al último jefe y esa es tu misión y pues el jugador se ve limitado en el entorno y pues no te queda otra más que matar al último jefe entonces trata de envolver en su misma trama el juego y Metal Gear Solid 3 es una continuación de esta temática de las cosas que define un ser humano ya tenemos la genética ya tenemos las ideas y el tercero trata de lo que llamó Sin que es que tanto el ambiente es el que afecta al ser humano en el tercer juego debido a la respuesta que tuvo en Metal Gear Solid 2 tanto por la trama como por la inclusión de Raiden hubo que bajarle un poquito a la trama y hacerlo un poquito más hollywoodense y también pues dejar a Snake en este caso a Naked Snake o Big Boss como el personaje principal y la temática se hizo más que nada se cambió el entorno se hizo una selva y esto hace que el ambiente sea distinto y esa sería la parte en la que jugó obviamente todo lo que le pasa a Big Boss en ese juego tiene que ver con cómo es posible que un ser humano que siendo bueno termine siendo el malo de la película cómo lo afecta y en ese sentido es como explora ese mismo conjunto de temáticas que llevaba en la trilogía ahora hasta este punto cada uno de los Metal Gear estaba pensado como la última obra en la trilogía como ya saben pues Kojima se había tratado de deslindar de hacer los juegos incluso recibió amenazas de muerte cuando dijo que Shuyo Murat el director de Anubis iba a dirigir Metal Gear Solid 3 y tuvo que regresar y se tuvo que meter en hacer el juego ahora Metal Gear Solid 4 su temática va por dos lados Kojima en un principio no sé si han visto el arte de los posters y de por ejemplo el Blu-ray que viene de extras tiene a Snake en una posición como ahora si que valga la comparación a ver si no me golpea nadie pero se ve como Goku así levantando el pecho invocando una especie de poder exacto y se ve como como varios puntos abajo ahora esto tiene mucho que ver con la temática la palabra que escogió Kojima para mercadotecnia del juego es disolver es la disolvencia es es que él desaparezca y deje todo para una nueva generación y de la misma manera Snake se ve disolviéndose en todas las imágenes que ves de mercadotecnia no está completo se está disolviendo si las piernas no se ven exacto se ven como disolviéndose o pulverizándose si así es en todo el arte que hizo Yoji Shinkawa se ve también la cara de Snake y solo se ve la mitad se ve como disolviéndose en el fondo y esto es con la intención de dar la pues la idea de que tanto Kojima como Snake pues se tienen que disolver y tienen que dejar paso a lo siguiente y el otro tema de Metal Gear Solid 4 es este sense ahora no hay que confundir esto con los sentidos a lo que se refiere con esa palabra es a a un sentido al ideal a lo que mueve una persona digamos que los otros temas hablan de todas las cosas que vienen de afuera hacia el individuo ¿no? es la memética la genética y el escenario y en este caso es más bien lo que lleva a un individuo a luchar contra todo eso ¿no? es este sus ideales es lo que piensa sus creencias ¿no? y esto pues afecta en distintos niveles de entrada pues en el sistema más superficial tenemos que Snake está en un ambiente en donde la guerra ha cambiado ahora las guerras se pelean por corporaciones enormes que son PMCs Private Military Company que son compañías que uno contrata digamos como gobierno y los manda a luchar la guerra de uno ¿no? incluso estas personas pues están nada más haciéndolo por su sueldo van a la guerra y no tienen sin darse cuenta además también perdón Oscar sin darse cuenta también ¿no? sí sin darse cuenta y lo único que están haciendo es pues se lanzan a la guerra por el simple hecho de que es cool o sea de hecho incluso te manejan que los entrenan por medio de FPS ¿no? un poquito claro claro recuerdo esa referencia dentro de la historia y eso un poquito le tira al otro nivel de narrativa al que vamos a ir en un momento y bueno obviamente sin espolear nada Snake está en ese ambiente al que ya no pertenece porque él se supone que estaba en las guerras por luchar por algo ¿no? y en este caso pues ya no todo es un negocio incluso la intro del juego que tampoco voy a hablar de ella pues son son pequeños recordatorios del ambiente en el que se está viviendo ¿no? es son videos que nos hablan de cómo el mundo ha cambiado al punto de que la guerra sea tan importante en un principio me llamó mucho la atención que se hicieran esos videos y que si era tanto hincapié si realmente no son relevantes ¿no? o sea uno lo pone y no tiene nada que ver con la historia de manera directa si de hecho mucha gente seguramente cuando lo juegue lo primero que están a preguntar es ¿qué diablos es esto? si definitivamente es todo mundo tuvo un momento what the fuck ¿no? y de hecho literalmente eso fue la intención pero hay hay muchísimo énfasis en eso es este se gastó mucho dinero en hacer esas introducciones y la razón y la razón real por la que se gastó tanto dinero en hacer eso es porque es realmente el tema del juego el tema del juego es que algo está distinto y ese algo distinto ha cambiado el mundo y Snake tiene que luchar digamos desde dentro hacia afuera para tratar de revertirlo ahora la doble temática es que en este sentido Snake simboliza Kojima y la guerra significa bueno simboliza la industria de los videojuegos que eso es algo muy 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 importante y seguramente toda la gente que está escuchando esto está muy clavada en lo que estamos diciendo pero pero esto es este es justamente el punto al que quería llegar no si existe una relación y si existe una autorreferencia de Snake como Kojima y todo esta todo este escenario que nos pinta acerca de cómo está el mundo y cómo funciona a través de una economía de guerra significa la industria de videojuegos de alguna manera no así es y ahí qué nos puedes contar acerca de eso pues básicamente a lo que se está refiriendo y específicamente por la referencia a los FPS es que pues la industria ha cambiado a tal manera de que pues hay una maquila de juegos las empresas por lo menos desde su punto de vista pues ya nada más se dedican a generar secuelas y se hace básicamente pues por fines monetarios y que los desarrolladores están controlados por esa industria que en este caso está simbolizado por los nanomachines y no no este no tienen su su libre albedrío para decidir qué es lo que hacen y luchar por sus ideales ¿no? y Kojima lo que está tratando de decir es vean si se puede incluso en un monstruo de compañía y con un proyecto como el que me estoy aventando ¿no? ¿qué opinas de todo eso Leo? yo creo aclarar el punto digamos que si tuviéramos roles en este podcast yo sería el menos el menos ácido a la historia o el menos clavado porque no he tenido ese nivel de involucramiento pero lo que sí he notado y que podría traducirse al usuario común o al jugador común es que a pesar de que podríamos clasificar la historia de Metal Gear en general como una historia de ciencia ficción es sumamente apegada a la realidad y aplicable a muchos niveles o sea no solo en efecto a la industria de los videojuegos como dice Akira sino a todo o sea a cada aspecto de la vida y al final de cuentas hace un momento comentábamos que un poco el punto o el cierre de Metal Gear Solid 4 en cuanto a toda la saga es que pues toda historia o todo todo proceso en la vida es un círculo ¿no? todo tiene un principio un fin y luego vuelve a comenzar entonces eso de alguna manera como les digo o sea a pesar de que es una historia de ciencia ficción tiene todos estos niveles y de aplicación a yo diría a básicamente a todos los aspectos de la vida entonces ahí es donde realmente como dicen Estados Unidos it blows my mind ¿no? no sé si recuerdan y justamente les mandaba el link a ustedes dos vamos a poner el link también aquí en las ligas del podcast del primer teaser que vimos de Metal Gear ¿no? hace algunos años el primer teaser de Metal Gear Solid 4 hablo específicamente era una especie de trailer que en realidad no era un trailer porque no tenían prácticamente nada en donde justamente veíamos ahí una secuencia que a lo mejor no tenía ningún sentido en ese momento ¿no Artemio? pero ahora después de ver este mensaje y después de todo lo que nos has platicado acerca de la temática del juego ¿qué podríamos decir de ese primer teaser? para los que no lo han visto y cuando lo vean pues yo creo que podrán entender un poco la siguiente parte de la conversación pues lo primero es este que desde ese primer teaser como bien dices se manejó el concepto de No Placed for Hideo ¿no? que en el juego de palabras en una mente japonesa se mueve a No Placed to Hide y juega con esas dos ideas en paralelo en cuanto a gameplay pues ahora sí que efectivamente estás en un campo de batalla y contrasta completamente con los otros Metal Gears porque definitivamente no tienes un lugar así sencillo donde te escondas incluso si utilizas los lugares que utilizabas en los otros Metal Gears lo más probable es que te vaya mal Sí, lo más probable es que te encuentren ¿no? Exactamente y por el otro lado pues se va como estábamos hablando por el lado un tanto meta del juego ¿no? Autoreferencial ¿no? de incluirse él de alguna manera en este mensaje y del doble significado que podría tener la historia al decir No Placed for Hideo de alguna manera se refería a que no hay un lugar para Hideo Kojima en la industria de videojuegos ¿no? Así es es este un poquito pues seguir ese mensaje de que bueno ya no quiero pelear ¿no? ya no quiero seguir haciendo Metal Gear que es este básicamente lo mismo que está diciendo Snake durante el juego ¿no? Ya o sea ya no puedo y de todas maneras pues lo ves luchando y ahí no quiero arruinarle nada a nadie pero hay unas escenas muy emocionales al respecto que que definitivamente creo yo que logró a pesar de que el juego tiene sus flows y tiene varios varios defectos especialmente se pierde en fanservice hace escenas que no deberían de existir tiene lo del loading que habíamos comentado pero indiscutiblemente creo es un juego que para toda aquella persona que crea que los videojuegos son una o pueden ser una forma de expresión humana creo que es un un landmark y creo que vale la pena que que todos los jugadores que esperan más de un medio al que todos amamos deben de jugar es una muy buena conclusión de eso que estás diciendo la ironía aquí es que siempre que se le pregunta a Hideo Kojima si los videojuegos son arte su respuesta es que no efectivamente de alguna manera es como irónico o hay un contraste ahí bastante radical porque pues por un lado pareciera ser que si es porque me parece que está transmitiendo una serie de mensajes muy sofisticados muy complejos utilizando gráficos en 3D y por otro lado cuando se le hace esta pregunta tan directa él responde que no que los videojuegos son un servicio pero pero yo creo que ahí de alguna manera podría podría rebatirse ese punto no me parece que cuando vemos este tipo de narrativa y este tipo de de historias en donde existen varias capas o varios layers de cómo puedes interpretar esa historia pues de alguna manera contradicen lo que dice Kojima me parece que si estamos llegando a ese punto en donde un videojuego efectivamente puede ser una expresión artística definitivamente pues si si te diste cuenta evité esa palabra hasta hasta este momento y mi razón de evitarla es porque creo que que una definición de arte per se que cubra todas las definiciones que pueda tener una persona pues no existe para mí pues arte sería algo que te transmite un un sentimiento pues ahora sí que de la manera más directa posible y en mi opinión este juego lo logra lo logra en varios niveles y pues por lo mismo o sea si si como como bien dices Kojima siempre lo ha negado y eso también creo que tiene mucho que ver con con evitar ser pretencioso aunque obviamente como bien decía Leo hace rato pues siempre está el meterse como una levantada de ego en todos lados incluso en los créditos de este juego hay una levantada de ego ahí que que pues sí a mucha gente que le ponga atención a los créditos y le va le va a brincar ¿no? de bueno y este quien se cree y en ese en ese tema Leo tú que tú que puedes agregar yo creo que depende en este caso particularmente del medio el medio es un videojuego y entonces por ende entendemos que tiene que ser algo de entretenimiento como decías un videojuego es entretenimiento pero si tradujéramos esto por ejemplo a un libro sería un libro con un valor o sea una historia pues con un valor muy grande en cuanto a obviamente el mensaje y lo que puede llegar a transmitir y si el libro lo puedes considerar como arte por el medio pues entonces si es arte o si lo quisieras traducir a otro tipo de cosas o sea al final de cuentas como dicen aquí lo importante aquí es yo diría la historia y el mensaje y si es una historia como dice Artemio que transmite muchísimo que si mueve fibras más o sea no estoy hablando particularmente de la historia de Snake y de los personajes sino como decíamos de los significados que se pueden tomar en base a esa experiencia entonces yo creo que en este caso por el tipo de medio puede tomarse un poco más a la ligera pero por ahí si fuera un libro ¿qué sería? o sea estaríamos hablando de él tal vez tal vez no no sé yo creo que ese es el gran tabú que siempre ha existido acerca de los videojuegos yo creo que su mayor problema es que al ser un medio nuevo y como para tratar de cerrar este punto sobre si se podría considerar arte o no y sobre lo que ha dicho Kojima y sobre el significado de la historia me parece que el mayor problema que la industria de videojuegos se enfrenta es justamente este rechazo por parte de muchas personas a reconocer que los videojuegos pueden llegar a ser lo suficientemente sofisticados o lo suficientemente interesantes o tener historias lo suficientemente trascendentes en tu vida como para volverse arte pero yo creo que tiene que ver con el medio justamente lo que decías yo creo que mucha gente en automático dice claro una novela o un libro muy bueno de lo que sea puede llegar a ser arte ¿por qué? porque es un libro y de alguna manera creo que eso es lo que siempre bloquea la industria de videojuegos ¿por qué no es arte? ah porque es un videojuego y esto incluso pasaba así como lo mencionas hace unos 50 años en la ciencia ficción o sea cuando lees los ensayos de por ejemplo Philip K. Dick y te cuenta que él iba a comprar carne de caballo a la carnicería y era carne para perro para comer él porque no les pagaban porque eran artistas bueno eran escritores de ciencia ficción y se consideraba ahora sí que basura y hoy en día pues un libro de ciencia ficción apenas está subiendo un nivel en el que puedas decir es arte incluso hay gente que te diría que no sí definitivamente pero pero ¿qué opinas del punto de lo que yo digo de que probablemente el medio es lo que limita o sea la percepción del medio como tal al ser una industria que se originó como entretenimiento y cuando nos regresamos un poquito al pasado la industria de videojuegos los primeros juegos realmente no te contaban ninguna historia simplemente tenías que cumplir con una función tenías que hacer algo específico en el juego pero no te transmitía absolutamente nada simplemente era algo casi mecánico lo que tenías que hacer pero al llegar a este punto en donde la industria de videojuegos o las consolas de videojuegos como un Xbox 360 o un Playstation 3 te permiten contar historias de una manera lo suficientemente atractiva pues podríamos decir que probablemente la limitante que tenía la industria de videojuegos hace algunos años que hoy en día ya no existe porque la tecnología ya está ahí probablemente podría cambiar la percepción acerca de los videojuegos como una forma de arte ¿no? no claro y ese era ese era el punto que yo quería recalcar o sea si incluso vea el mundo de los cómics o que ahora ya cambió a novelas gráficas en las que tratan de ser más artísticas ¿no? inclusive siguen peleando esos medios pero yo creo que si es válido o sea si la ciencia ficción sigue peleando y los cómics siguen peleando pues entiendo porque el medio en este sentido como dices limita a un juego ¿no? y yo creo que esto repercute directamente en lo que comentábamos al principio del podcast acerca de las de los reviews que tuvo Metal Gear o sea yo creo que las expectativas en el mercado americano estaban muy clavadas en este asunto como dice Akira mecánico de los videojuegos y esto definitivamente no lo cumple y si es un lanzamiento hablando ya particularmente de Metal Gear Solid 4 es un lanzamiento que se sale de pues de lo que veníamos viendo esperando o de lo que está hoy en día en el mercado hablando de una mayoría porque hay muchos juegos por ahí que cumplen con esto que estamos platicando si claro pues eso eso me parece algo sumamente interesante yo creo que daría tema como para otro podcast pero pues tratando de concluir y bueno de retomar el tema de Metal Gear y regresando un poquito a las autorreferencias pues muchos de ustedes se van a dar cuenta cuando estén jugando todas estas referencias que hace Hideo Kojima inclusive por ahí la famosa caja que salía en los trailers en donde dice no plays for Hideo pues vuelve a ser un poco ese tema pero pues de alguna manera creo que creo que es una crítica fuerte a la industria de videojuegos retomando este mensaje es una crítica es una crítica fuerte pero a la vez irónica porque igual es algo que comentábamos antes de empezar a grabar el podcast platicamos un buen rato antes de empezar a grabar pues Hideo dice no plays for Hideo él dice de alguna manera transmite este mensaje en el juego y durante toda la historia del juego pero a la vez él es parte de esta industria y de este monstruo y no solo eso es parte de un juego en particular que tuvo millones de dólares de presupuesto que pertenece a este sistema de alguna manera sumamente complicado que le decimos la industria de videojuegos que le da ese toque de ironía a decir bueno él dice que no hay lugar para él a lo mejor también criticando que todas las compañías como bien decía Artemio solamente están haciendo secuelas o a lo mejor solamente están haciendo juegos de primera persona que también es irónico porque en este juego en particular en Metal Gear Solid 4 se dieron cuenta de que tenían que adoptar a lo mejor este sistema de juego típicamente en un Metal Gear no lo jugabas como un juego de primera persona y en este caso si así lo decías tú tienes la opción de jugarlo como si fuera un juego de primera persona o en este caso con una cámara digamos que encima de tu de tu hombro over the shoulder y vuelvo al tema es irónico todo lo que pasa o todo lo que dice Kojima porque adoptan inclusive esta tendencia de la industria de videojuegos de tratar de poner estos elementos de un juego de primera persona en Metal Gear Solid 4 no es así si definitivamente y eso es algo que le gusta mucho hacer a Kojima incluso como comentábamos hace rato en Metal Gear Solid 2 pues la intención era decirte que tú eras el videojugador y que el juego era el que te estaba controlando y lo estaba haciendo con un juego entonces le gusta mucho jugar con eso y la ironía como dices en este caso particular pues si se va al tope porque definitivamente como también mencionabas pues es uno de los grandes monstruos ¿no? ¿cuántos directores conoces por nombre y asociados a una serie? si bueno probablemente podemos decir 10 o 15 o 20 nombres de toda la industria y uno de esos es Kideo Kojima sin lugar a dudas pues yo creo que si ustedes todavía no se han comprado este juego podríamos hablar un poquito ya de lo que es Metal Gear Solid 4 en cuanto a su oferta digamos ya bajándolo a un nivel más terrenal como medio de entretenimiento y terrenal yo creo que es todo lo que un fan esperaría y es todo lo que esperaríamos de un juego de consola de nueva generación porque sentí en efecto todo el tiempo muchas autorreferencias a capítulos anteriores de Metal Gear Solid incluso hay por ahí una parte esto ya no es spoiler porque ya se sabe pero hay una parte en la que puedes jugar de nuevo una pequeña parte de Metal Gear Solid 1 dentro de este nuevo a manera de flashback hay flashbacks todo el tiempo hacia títulos anteriores entonces yo creo que cumple muy bien como con todas las expectativas que podríamos tener de un título como Metal Gear Solid 4 y en ese sentido Artemio tú como sentiste el juego ya que lo terminaste como sientes que cierra el juego como sientes que cierra la saga de Metal Gear Solid pues mira siento que lo hizo muy graciosamente por escoger una palabra ahora sí que un anglicismo convertido era una labor muy difícil de entrada pues tenía que hacer un juego que fuera console seller que fuera un juego fuerte para vender Playstation 3 y al mismo tiempo tenía que cumplir a los fans que se le iban a ir encima al cuello a la yugular directo si no les cumplía el juego o sea tenía una doble presión definitivamente y me imagino que Sony presionó muchísimo justamente porque fuera ese console seller que todo el mundo estaba esperando si estoy completamente de acuerdo y lo que trató de hacer ahora sí que y se salió con la suya en mi opinión fue bajar todos los elementos de la historia que estaban flotando en el aire y tanto se había volado en Metal Gear Solid 2 que mucha gente lo criticó porque decía que era pues ahora sí que nonsense al final del juego mucha gente no lo entendió ese cinema que hubo al final de una hora de códec en el que se hablaba de todo esto de memética y de control de información y de qué pasaría con la gente si básicamente se controlan las ideas pues fue extremadamente criticado y bajó al nivel hollywoodense y logró una experiencia muy integrada en Metal Gear Solid 3 y en este caso tenía que redondear todo eso trató de atraer a todos los personajes para cerrar todos los círculos que había dejado abiertos como saga y creo que lo logró de una manera muy emocional bastante satisfactoria por supuesto hay unos hoyitos por ahí y hay cosas que no son del todo convincentes y tal vez como había dicho hace rato muchas escenas que eran innecesarias y solo se metieron para ahora sí que hacer menos agrio el trago de muchos detalles del juego porque los temas que se tratan en el juego no son sencillos se habla de como esto también no es un spoiler pero se habla de la muerte de distintas maneras no específicamente de matar a alguien pero los temas de la muerte son tratados de distintos ángulos y desde lugares que yo no me esperaba entonces creo que que si se salió con la suya en lograr un juego que cumpliera con todo eso y que fue difícil porque vuelvo al punto la presión era tan grande de Sony tan grande por un lado tan grande de Sony porque estoy seguro de que Sony tal vez puso lana ahí para desarrollar este juego o mínimo les puso ahora sí que un hotline de desarrollo todas las facilidades en ensamblador sí claro y por otro lado la presión de Konami por el gran presupuesto del juego por otro lado sí es de me tienes que recuperar esta lana por otro lado la gran presión de los fanáticos de que la historia cerrara de una manera convincente sí y además que no fuera demasiado complicada claro entonces y en ese sentido en ese sentido tú lo que dices es que en general sentiste que cerró bien y que cumplió con todas estas digamos que presiones que tenía externas sí de hecho en lo que he visto que se complica para las personas al jugar el juego es como bien decíamos también antes de empezar a grabar que son demasiados cabos hay demasiados personajes y están pasando demasiadas cosas y hay demasiadas relaciones y si uno no tiene en mente todas esas cosas de las historias previas pues está difícil y en ese sentido justamente también platicábamos acerca de la extraña coincidencia de que se haya lanzado esta enciclopedia ¿no Leo? ¿puedes platicarnos un poquito de eso? sí justamente el día de hoy jueves que estamos grabando este podcast ustedes ya van a obviamente cuando descarguen el podcast ya va a estar disponible en la tienda en línea pero se lanzó una especie de les comentaba que es muy similar a un artículo de Wikipedia o una Wikipedia especializada hacia el juego pero que podemos correr en el Play 3 ahí podemos encontrar desde descripción de cada personaje de toda la saga de Metal Gear incluido de parte no solo los títulos de Metal Gear Solid 1, 2 y 3 sino también el Portable Ops que salió para PSP y hay un par más por ahí que ahorita no me acuerdo bien cuáles son pero o sea son todos estos personajes que están involucrados en la trama también tenemos muchas referencias de los lugares descripciones detalladas de los sucesos que hubo en cada lugar descripciones exactas de cómo es que están construidas las compañías de las que platicaba Artemio para la guerra pues todo el asunto de la milicia ahora sí que todos los personajes posibles y lugares están ahí y aparte tenemos una descripción muy interesante a manera como cronológica digamos de los sucesos de cómo fueron pasando año por año dentro de la historia obviamente no en nuestro timeline sino en el timeline del juego y una relación entre cada uno de los personajes cómo es que se conectan los personajes unos con otros obviamente desde la manera de relación laboral hasta personal entonces esto viene como bien dice Akira a complementar muy bien pues esta esta como confusión que se sentía por algunas personas allá afuera entonces si si estás jugando el juego si estás si estás jugando el título de Metal Gear Solid 4 ahorita y te empiezas a tener dudas tú puedes descargar esta especie como de Wikipedia enciclopedia en una enciclopedia gratuita en una enciclopedia exacto y conforme vas avanzando en el juego se va desbloqueando la información entonces es libre de spoilers digamos exacto eso es spoiler free porque se va se va saliendo la información conforme tú vayas salvando los avances en tu juego entonces vas teniendo dudas puedes irte ahí y te explica todo y muy importante todo está con hyperlinks o sea que si yo estoy leyendo un artículo acerca de Snake y me dice que algo de Big Boss tengo un link directo a Big Boss entonces me puedo saltar a la de Big Boss y así viceversa entonces está muy completo muy bien hecho y creo que es un muy buen complemento para este cierre definitivamente y yo creo que también pensando en la gente que a lo mejor no jugó los Metal Gear Solid anteriores pues creo que es una gran adición sobre todo porque es gratuita la puedes descargar desde Playstation Network lo puedes ver desde el Playstation 3 lo cual me parece sumamente conveniente y bueno aquí un poco el punto es a lo mejor hicieron esto pues para facilitarle la vida un poquito a la gente que no está tan familiarizada con la historia de Metal Gear o también para los que están familiarizados simplemente para revisar algunas cosas ¿no Artemio? si de hecho hay muchas cositas en el juego que me comentaban en los foros que ah bueno hay que aclarar ahí que tienes una página dedicada a juegos de Kojima ¿cómo se llama la página? es este junkerhq.net junkerhq.net ajá así es y tienes ahí unos foros en donde hablan típicamente de todos los juegos de Kojima incluyendo Metal Gear ¿no? así es y lo que me comentaban es que incluso llena hoyos de historia que no están comentados en Metal Gear Solid 4 vienen ahí detallados como background de los personajes de qué fue lo que pasó y cómo llegaron a ese punto y es más trae incluso puntos acerca de de Bokuronotayo de Boktai trae de Snatcher y trae de Polisnots vienen descripciones de todas las referencias porque un detalle que sí tiene extremadamente grande este juego son pequeñas referencias a todos los demás juegos que ha hecho ya sea por wallpapers armaduras que traen soldados o incluso el look de Snake en cierto punto y las herramientas que utilizas son de varios juegos de Kojima entonces el fanservice se fue ahora sí que tal vez hasta se excedió en fanservice y eso que es viable y para entender todas esas pequeñas referencias también tienen entradas en la en esta enciclopedia que menciona Leo y vienen descritos cada uno de sus puntos ah pues eso está bastante interesante y sobre todo pues para los que a lo mejor no jugaron los Metal Gear Solid anteriores pues me parece que es bueno que la descarguen y se echen una leída ahí mientras vayan jugando el juego como bien dice Lolo lo mejor es que está conectado con tu Playstation 3 y tus save points y de alguna manera mientras vayas jugando pues se va a ir desbloqueando todo entonces no te no te spoilerías absolutamente nada y la descarga es chiquita es de 70 megas más o menos bastante decente sí bastante decente 70 megas a tanta información ¿cómo? sí exacto 70 megas de texto bueno 70 megas de texto comparados con tu instalación de 4.6 gigas de Metal Gear no son nada así es pues muy bien creo que creo que con eso podemos concluir un poquito acerca de todos estos temas y sobre todo pues hablando de Metal Gear Solid 4 me parece que concluyendo y ya una vez que lo jugamos todos los que estamos aquí grabando este podcast pues ¿qué podrían decir? ¿cuál sería su recomendación final? ¿lo recomiendan? ¿no lo recomiendan? ¿cuál es su veredicto final? yo también daré pues un poco el mío después de su opinión pero yo creo que mucha gente se pregunta si es un juego que vale la pena o no yo creo que después de oír este podcast se darán cuenta que es un juego sumamente sofisticado y interesante por todos estos puntos de vista de los que hemos hablado pero ¿cuál sería su veredicto final Leo? pues mira yo en mi experiencia particular yo jugué Metal Gear Solid 1 hasta el cansancio lo jugué muchas muchas veces y durante muchos años y me hice muy fan después hubo una época en la que no no tuve Playstation 2 así que no tuve acceso a ni al 2 ni al 3 pero yo creo que fue suficiente para mí como para entender muchas cosas de este nuevo y creo que la historia es lo suficientemente interesante aunque no hayan jugado títulos anteriores yo definitivamente recomiendo que los jueguen a manera en la que sea posible de hecho quería pasarles el tip de que en Mixup están vendiendo un paquetito con los 3 con el 1 el 2 y el 3 que obviamente si ustedes tienen un Playstation 2 lo pueden ver ahí o si ustedes tienen un Playstation 3 de 80 GB con retrocompatibilidad también lo pueden jugar y cuesta solo 300 pesos más o menos los 3 juegos los 3 juegos está bastante y es una edición especial y hay que aclarar que Mixup no es patrocinador de este podcast pero trae una edición bastante bonita de arte pues en los 3 entonces yo creo que vale la pena que le echen un ojo pero ya hablando específicamente de Metal Gear Solid 4 yo creo que es suficiente título por sí solo para ser yo creo en mi opinión uno de los más grandes juegos que he tenido oportunidad de jugar alguna vez incluso la mayoría del tiempo en la que estuve jugando mi mamá estuvo a mi lado viendo un poco y estaba muy clavada con la historia y muy interesada con el desenlace entonces yo creo que eso es una buena referencia del tipo de título que es y de que bien hecho está entonces yo creo que mi conclusión sería que es uno de los mejores títulos que he jugado ever muy bien tú Artemio que podrías decir pues mira yo este retomando un poquito lo que decíamos hace rato creo que como experiencia vale definitivamente la pena o sea no creo que que un jugador deba de perdérselo si espera algo del medio algo más que solo pasar el tiempo creo que creo que este juego es uno de los que de los que ofrecen ese nivel extra en los últimos años ha habido unas cuantas piezas como Kami o este juego que si dan un poco más de si para tratar de transmitir algo y como decía Leo es un juego que se presta que tenga esa audiencia yo lo jugué con mi novia con Michelle y con mi hermano que me estaban viendo y se aventaron las 22 horas de juego conmigo y este hay incluso escenas no quiero exponer nada pero hay escenas en las que no es que participen pero que disfrutan mucho más ellos que uno mismo por la presentación cinemática que se tiene dentro del juego y bueno creo que cierra bien la saga para todos los fans creo que es obligatorio y para todo aquel fanático de los videojuegos creo que es una experiencia que no se deben de perder por lo que por lo que transmite y por lo que van a ver técnicamente y lo que van a escuchar el audio desgraciadamente no pudo quedar en True HD la intención original era tenerlo uncompressed y tener ahora sí que calidad de audio del mismo nivel del de Blu-ray pero por lo que platicábamos hace rato pues tuvieron que cortarlo y dejarlo en Dolby en Dolby Digital pero decías que es uno de los mejores es uno de los mejores juegos que has escuchado en Dolby Digital efectivamente la mezcla en tiempo real hecha ayudados con herramientas de Dolby que en Japón se liberó como Dolby Live así se liberó el juego con ese con ese tag aunque no existe como que lo crearon para juntar un poco de mercadotecnia y para mostrar que Dolby estuvo involucrado en la tecnología que se utilizó en compresión de tiempo real para lograr los efectos de sonido que están dentro del juego y pues la mezcla de audio es hecha por Harry Gregson Williams y por Skywalker Sound entonces la experiencia en todos los niveles creo que hay nada más sí exacto creo que es top of the line y creo que por el simple hecho de ver lo que se puede hacer hoy en día y por la experiencia es un juego que no se deben de perder pues yo en mi caso les diría yo creo que un poco de lo mismo de lo que ya les dijo Leo y Artemio pero mi opinión final me parece que me parece que es un juego que nadie se debe de perder sobre todo porque creo que representa de una manera muy fidedigna al punto al que estamos llegando en la industria de videojuegos y cuando cuando hablo de esto quiero decir que técnicamente es un juego sobresaliente evidentemente hay muchos ejemplos de juegos que han logrado tener una una gran narrativa y un gran desarrollo por medio de tecnologías que permitan contar una historia con gráficas en tiempo real pero me parece que Metal Gear lo lleva como a un siguiente nivel pues recuerdo un poco todas estas discusiones sobre si el juego iba a salir o no en Xbox hace algunos meses y definitivamente yo no soy nadie para decir que podría ser o no posible hacer un juego como este en Xbox no digo que no se pueda pero pero me parece que si es algo definitivamente importante recalcar que se explota si no al máximo pues me parece que prácticamente todos los recursos que tiene un Playstation 3 y lo sientes lo percibes con el nivel de detalle que tiene este juego con el nivel de trabajo que tiene con todas las tecnologías y todas las áreas que se involucraron para la producción de este juego desde detalles muy importantes como un estudio de motion capture o un trabajo de motion capture me parece yo creo que el más real probablemente que se haya realizado en los últimos años el trabajo de audio que es particularmente excepcional el trabajo del soundtrack que me parece que es sumamente bueno las actuaciones de voz de los de los artistas que participan en el juego me parece que también son muy buenas y se hacen a un lado de todas estas actuaciones de voz terribles terribles que tienen muchos juegos de la actual generación y bueno sobre todo yo creo que el punto más importante para mí es la mano de un director la mano de un director que en este caso es Hideo Kojima que se siente en todo momento que sientes esta dirección sumamente armónica de todos estos elementos para contarte una historia de una manera interesante que creo que eso es lo más importante definitivamente es un juego que recomiendo ampliamente para gente que haya jugado Metal Gear antes y para gente que no lo haya jugado también pero definitivamente es un juego que me parece que va a pasar a la historia por todas estas circunstancias por el momento que vive la industria de videojuegos por este doble sentido que puede llegar a tener la historia por el mensaje que transmitió Hideo Kojima por lo que significa como tal esta historia y lo que representa llevándolo a distintos contextos así que sin miedo a equivocarme puedo decir que es uno de los grandes juegos de la industria de videojuegos de toda su historia no quiero sonar pretencioso y mucho menos fanboy porque de hecho no me considero fanboy de Metal Gear para nada pero me parece que si es uno de esos juegos que tienes que jugar para entender lo que ha pasado en la industria de videojuegos en los últimos 30 años esa yo creo que sería mi opinión final ok de esto que decías Oscar de la actuación del motion capture un detalle curioso es que los actores de motion capture los hicieron aprenderse las líneas y estaban actuando las escenas aunque ellos no eran los actores de voz o sea que tenían que actuarlas digamos o sea no las estaban leyendo si y la razón fue porque muchas veces dicen que cuando graban las voces aparte muchas veces grita el actor de voz porque está muy lejos y en realidad está muy cerca entonces hicieron que realmente estuvieran actuando los actores de motion capture en el mismo cuarto y diciendo sus líneas para saber el nivel de volumen que tenían que manejar los sectores de voz wow eso es un detalle muy interesante y creo que se siente en el juego definitivamente es algo que creo que impacta y se siente y se percibe pues bueno yo creo que con eso llegamos al final de esta emisión de NERCOR Leo no sé cómo quieras concluir este podcast pero qué quieres agregar pues de repente me hubiera gustado poder comentar cosas específicas ya de casos que vimos en el juego creo que hay detalles que valen la pena comentarse pero valdría la pena dejarlo descansar un par de semanas en lo que la mayoría de la gente consigue el juego y tiene tiempo para terminarlo para después comentarlo si no es por leer es nada este pero hay muchas cosas que omitimos pero que definitivamente se añaden a esta opinión general de que realmente es un título que tienen que ver ustedes por sus propios ojos y jugarlo muy bien pero pues básicamente eso pues bueno pues primero que nada hay que agradecerle a Artemio gracias por estar aquí en el podcast la verdad es que lo hiciste muy ameno y muy entretenido y yo creo que mucha gente le va a dar mucho gusto escucharte porque me parece que le da una dimensión completamente diferente a la manera en como puedas percibir a lo mejor este juego teniendo un poquito de conocimiento de todos estos temas de los que hablamos así que muchas gracias por estar aquí y que la gente vea tu reseña al final también en Atomics claro que sí pues la verdad les agradezco Leo Oscar les agradezco mucho que me hayan invitado he estado escuchando su podcast desde que salió y creo que el manejo que han tenido es bastante neutral y eso pues la verdad me gustó mucho de su manera trabajar y pues les agradezco es un verdadero placer para mí estar aquí y pues ya saben cuando quieran muchas gracias Artemio pues ya cuando cuando anuncie Metal Gear Solid 5 ya vendrás a visitarnos y pues nada más Leo muchas gracias también a ti por la desvela bueno ahora no es tanta desvelada o si son como la una de la mañana apenas más o menos si es la una muy bien pues para mí son las tres de la tarde y pues bueno con esto damos por concluido este podcast no olviden dejar sus comentarios en cualquiera de todas las páginas en donde se distribuye esta emisión ya lo saben pueden dejar ahí todos sus comentarios y los estaremos comentando por acá y pues bueno muchas gracias por haber escuchado esta larga emisión de Nerdcore dedicada a Metal Gear Solid 4 y a la saga de Metal Gear nos escuchamos próximamente gracias a todos gracias Leo gracias Artemio bye bye no gracias a ti y este bueno cerrar con una canción si si por favor me gustaría que en este caso presentara la canción Artemio porque es el que más conoces sobre sobre la parte musical que también es muy importante en toda la saga de Metal Gear muy bien pues porque no presentas la canción que represente para ti Metal Gear Artemio tu canción favorita que represente toda la saga de Metal Gear pues adelante bueno pues creo que lo ideal ahorita es meter el tema principal de Metal Gear Solid 4 que es el track 2 se llama Love Theme es cantado por Jackie Presh y la música es de Noboku Toda y la letra es de Hideo Kojima y pues los dejamos con esto entonces muy bien muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima bye bye Noboku Toda Noboku Toda Mishchai Leaha Ziyur Mishchakha Michol Ha Lehi Mishchakha 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!